En este vídeo os voy a enseñar 5 juegos gratis y ofertas increíbles para tu Stindex además de cómo participar en el sorteo de una Stindex OLED Y es que como sabéis, Instangaming es uno de los patrocinadores de este canal y están haciendo ahora mismo un pedazo de sorteo que no podría venir más al pelo para nosotros de una Stindex OLED Así que nada, os invito a participar en el link de la descripción a este sorteo y como estáis viendo simplemente hay que darle a participar tenéis una semanita para poder hacerlo Así que nada, muchísimas gracias Instangaming por patrocinar este vídeo y a ti, bueno, que puedas ganar un Stindex OLED que no está para nada mal Y volvemos otra vez a la sección de juegos gratuitos y ofertas para el fin de semana Ya sabéis que algunas veces las traigo, otras veces no En fin, yo ya no me comprometo a nada porque muchas veces la actualidad manda y doy otras secciones por encima a esta Pero bueno, como sé que suele funcionar muy bien y os gusta, seguimos haciéndola Y nada, esta semana vamos a irnos con la primera de todas las ofertas que es esta colección clásica de Destiny 2 Pero esto tiene muchos matices, ¿vale? Ya sabéis que Destiny no se puede jugar, ¿vale? Por cierto, todos los links de los juegos gratuitos y ofertas que voy a enseñaros tenéis link en la descripción a la web handeldez.com donde he hecho un artículo recopilando todos estos links, ¿vale? Así que podéis verlo de manera más tranquila, guardarla y después ya poder comprarlos o directamente reclamar estos juegos gratuitos, ¿no? Como estamos viendo Vamos a empezar por el principio Como he dicho, Destiny 2 está ahora mismo de forma gratuita un montón de sus expansiones, ¿vale? Tienen la Reina Bruja, Más Allá de la Luz y Bastión de Sombra Pero tengo que deciros que Destiny 2 no es posible jugarlo dentro de Steam Deck con SteamOS Puedes jugarlo perfectamente si tienes instalado Windows con un Dual Boot o directamente tienes instalado Windows en la Steam Deck y punto o, bueno, en tu handel PC con Windows como puede ser una Surrogal, una Lenovo Legion GO o Ayaneo lo que tú tengas, ¿no? Por lo que, bueno, que sepáis que lo tenéis en la Epic Games Store y nada, voy a pasar rapidito de estos títulos que encima a mí personalmente no me gusta especialmente, ¿vale? Así que tampoco Nos vamos con otro título Esto es con Amazon Prime Gaming Ya sabéis que si tenéis Amazon Prime os dan un montón de juegos Por cierto, he seleccionado este pero aparte de los que os voy a enseñar hay otros tantos que a lo mejor no habéis reclamado Este no lo voy a comentar pero es que es de hace un tiempo pero si no lo tenéis Tenéis el Star Wars Knights of the Old Republic lo tenéis por aquí Tenéis el Orten Tenéis el Daño O sea, el Cube, ¿vale? Que este está bastante guapo Tenéis el Deathloop todavía Por favor, ese tenéis que pillarlo Pero bueno, aparte de todos esos, ¿no? Deathloop a lo mejor no lo había comentado por el canal Por favor, ir a reclamarlo ya, ¿vale? Pedazo de juego Pero el caso es que aparte están los nuevos de esta semana han sido este Siorama que tiene bastantes críticas un pelín inquietantes No hay quien dice que es un juego Early Access más que otra cosa Pero bueno, está gratuito No vamos a ponerle ninguna pega en ese punto, ¿no? También tenemos el AKR La verdad, me ha parecido un juego bastante curioso cuanto menos Todavía no lo he reclamado Lo voy a reclamar en breve pero me ha parecido muy interesante ¿no? De esos títulos que me gusta tener por detrás, ¿cómo se llama? En el backlog de mi Steam Deck, ¿no? Para que de vez en cuando a lo mejor los pruebo y tal muy, muy curioso También tenemos el Cabin on March Recherche También, este no me ha llamado tanto la atención sinceramente, bueno parece interesante pero personalmente a mí esto no me llama, ¿no? Por cierto, todos estos juegos se reclaman en Amazon Prime si yo no mal recuerdo ¿Cómo podéis instalar estos juegos? A través de Heroic Game Launcher Yo os recomiendo encarecidamente porque funcionan realmente bien Y también recordaros que este no lo iba a sacar lo que pasa es que han ampliado el territorio ¿Cómo se llama? El periodo para poder reclamarlo gratuitamente El link en la descripción vuelvo a decirle al artículo Ahí tenéis todos los links que os estoy comentando de los juegos gratuitos para que los podáis ir a reclamar uno a uno de manera fácil Pues es este Legend of Keeper desde GOG ¿Vale? Al principio iba a ser hasta ayer creo recordar o hasta hoy incluso pero al final lo han extendido hasta creo que exactamente hasta el día de reyes hasta el 5 de enero Por lo que bueno, mira tenéis un poquito más de margen para reclamarlo Este juego sí que tiene bastante buena pinta le he estado echando un vistazo y este sí que lo tengo puesto para poder instalarlo en cuanto pueda y jugarlo en ese backlog Lo que pasa es que todavía tengo mucho que jugar y me he enganchado esa kayakuza que vamos a hacer ¿No? Pero también deciros que lo podéis instalar a través de ¿Cómo se llama? Descargando directamente el .exe e instalarlo de manera normal este título o a través de Lutri Yo recomiendo siempre Heroic Game Launcher Yo al final lo juego todo desde ahí Todos los juegos que no son de Steam suelo tirarlo desde Heroic Game Launcher que funciona realmente bien Así que nada Ahora nos vamos a ir a las ofertas de la semana ¿Vale? Y esta semana os voy a recomendar unos cuantos jueguecitos que son todos AAA que son de los últimos años no llevan demasiado tiempo y que tienen menos de 3 euros ¿Vale? Que cuestan menos de 3 euros ¿Para qué? Para que si os guste alguno de todos estos no vayan a entrar en por supuesto siempre funcionan bien en Steam Deck y son de Steam Eso siempre son la base de todas estas ofertas que os voy a enseñar a partir de ahora pero sobre todo porque no van a entrar en conflicto con las ofertas que vais a ver dentro de bueno a partir creo que del 21 de diciembre de Steam por lo que os he seleccionado juegos que no van a bajar más de precio ni de loco dentro de Steam y aparte bueno así podéis estar ir haciendo un poquito de boca para las ofertas de finales para las ofertas de invierno de Steam ¿No? Que ya miraremos vídeos al respecto que ese vídeo ya sabéis que es una locura y por cierto también tengo que deciros otra cosa que si compráis a través de mis links que sabéis que son de Instangaming el patrocinador de este vídeo pues yo me llevo un porcentaje poquito porque estáis viendo los precios a los que nos vamos a mover pero bueno yo me llevo un porcentaje y estaréis ayudando a la creación de contenido de este canal que es muy importante el autónomo no se paga solo señores y nada nos vamos primero con un título que ha tenido bastante polémica en las últimas semanas y ha sido este Batman Arkham Knight ¿Por qué ha tenido polémica estas últimas semanas? pues bueno ya sabéis que ha salido la Batman Trilogy creo que se llama o algo así que venía con el Arkham Asylum Arkham City y el Arkham Knight ¿No? para Nintendo Switch al parecer los dos primeros funcionaban bastante bien pero el Arkham Knight no funcionaba especialmente bien bueno tampoco me sorprende el Arkham Knight salió rotísimo para PC y no sé en consolas como salió pero en PC es que fue una vergüenza ¿No? después lo arreglaron y a día de hoy está arreglado y funciona muy bien ¿No? así que nada mira si queréis jugarlo en movilidad a 2,28 euros o sea un precio de vergüenza ¿Vale? el link en la descripción pero te digo que está muy 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 bien de precio además la versión premium ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay una versión más barata? maravilloso vale, perfecto hay una versión más barata hombre yo me iría por la premium ¿No? porque vendrá con algún DLC o algo vestido pero bueno por el dinero característico pues a lo mejor ¡Ay! el Season Pass pues a lo mejor yo me iría por la versión de 2 pavos sinceramente yo me iría por la estándar pero bueno ya vosotros vais eligiendo muy 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 buen precio y funciona por cierto bastante bien dentro de Steam que eso tengo que decirlo o sea se recomienda ¿Vale? jugarlo a 30 FPS pero ya he estado viendo y yo digo yo creo que a los 40 FPS con todo bastante alto podéis jugarlo yo creo que con una calidad bastante decente pero bueno esto ya como vosotros queráis es un PC podéis configurarlo siguiente juego que quería recomendaros y es este Tierra Media Sombra de Mordor ¿y por qué recomendarlo? me estaréis preguntando bueno voy a ir primero porque el Sombra de Mordor es un pedazo de juego ¿no? está muy chulo pero sobre todo a mí lo que me ha parecido interesante recomendarlo ahora es que no sé si os acordáis pero este título estaba dando problemas bastante problemas en cuanto al doblaje al castellano y el doblaje al español latino a los españoles ¿cómo se llama? a los usuarios que querían español latino le salía en castellano y a los que lo querían en castellano parece que por una especie de magia divina le salía en español latino a mí en concreto me salía en español latino y si buscáis por Google es tremendo ¿no? o sea la gente cabreándose porque le salía el idioma o sea no es el idioma pero el acento del otro ¿no? pues bueno en los últimos ya meses esto ya está funcionando bastante bastante bien a mí ya me funciona en castellano por eso creo que es un buen momento para recomendaroslo y sobre todo a este precio de vergüenza dos pavos lo cual me lleva la estándar ah vale la estándar cuesta más cara precioso por supuesto para Steam link en la descripción del artículo con los links de todo lo que os estoy enseñando y por supuesto este no lo he jugado pero bueno ya que estaba pues tenéis aquí la siguiente ¿no? el sombras de guerra ¿vale? así de claro a 2,94 tiene la versión gold está a 4,69 euros pero bueno como este como quería poneros oferta de menos de 3 euros porque yo ya este creo que a lo mejor te lo puedes no sé hasta qué punto van a llegar a rebajarlo en las rebajas de Steam pero el juego base a 2,94 desde luego no van a llegar a ese punto ¿vale? esto ya es una rebaja extremísima ¿no? así que bueno ahí lo lleváis no os puedo decir mucho en la continuación del juego pero nada si os quedáis con más ganas de este pues os vais al siguiente nos vamos con otro título que este este lo he traído por cierto os estoy dando cuenta que estoy poniendo juegos bastante he querido cambiar un poco todo un polín diferente a las recomendaciones que hacía antes ¿no? antes colaba algún juego que siempre metía ¿no? porque me parecía que era bastante interesante hoy he querido cambiarlos todos ¿vale? porque he estado viendo que han renovado muchísimo los juegos que estaban a muy buen precio y este este os he dicho antes triple A es verdad este no es triple A pero este lo he colado porque yo lo tenía metido en mi lista de deseado me parece un juego bastante curioso este Moonlighter que es bastante famoso también tengo que decirlo ¿no? está a un precio de vergüenza como estáis viendo la Complete Edition incluso está más barato tío es que está hasta más barato hombre por estos dineros me voy por la Complete Edition que el tipo de letra simplemente sea más bonito ¿no? es que ya por eso da vergüenza y me pareció muy chulo por el estilo técnico y encima después ¿cómo se llama? por el apartado jugable así vemos un poquito más pero no sé me pareció guay ¿no? o sea me pareció un concepto un concepto un pelín diferente y lo tengo apuntado en mi lista de deseados ¿no? así que bueno os lo quería compartir porque está bueno más barato que esto ya no se me ocurre ¿no? este seguramente acabará lo acabaré comprando hoy lo dejaré ahí en el backlog para cuando pueda ponerme con ello pero es que ahora estoy con los yakuza que no cago así que nada venga nos vamos con otro título y es este Brother a Tale to Son es verdad os he dicho antes triple A es verdad estos dos no son triple A pero bueno este no sería este es un indie no básicamente ¿no? pero bueno ¿por qué Brothers a Tale to Son os voy a recomendar hoy? vamos a ver este juego a mí me gustó mucho ¿vale? os voy a poner el trailer de fondo ¿no? creo que ha envejecido bastante bien he escuchado a gente que dice que no yo personalmente pues me parece que he envejecido bastante bastante bien y es un título que me hace gracia porque bueno primero van a hacer un remake ahora van a hacer un remake creo que para el año que viene no sé cuándo está anunciado pero van a hacer un remake pinta espectacular a nivel gráfico pero bueno la verdad es que el apartado gráfico de la época como estáis viendo un apartado gráfico muy resultó uno de esos apartados gráficos que yo creo que no pasan de moda con el tiempo ¿no? volviendo otra vez a la saga que ahora mismo no cago estoy jugando el yakuza kiwami ¿no? me pasa el like dragon ishi ¿no? por cierto juegazo y ahora estoy con el kiwami y tiene una estética que es muy complicada que pase de moda o que se vea fea a lo largo del tiempo a lo mejor algunas animaciones bla 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 pero jugándolo en ultra que lo estoy jugando ahora 90 fps todo al max en fin una locura pues el kiwami digo lo veo con una estética que no pasa de moda o sea y con un apartado gráfico que es complicado que te vaya a rechinar y este juego para mí está soportando muy bien el paso del tiempo fijaros o sea a lo mejor el personaje principal ¿no? lo podemos ver un poco raro pero mirad el personaje este no sé a mí no me rechina por lo que si estabais os había parecido interesante el remake hombre yo os recomendaría jugar primero al título original porque la jugabilidad es súper loca o sea tenéis que estar manejando a las dos personas a la vez oye a mí me gustó mucho personalmente no es muy largo no es muy largo te digo que hace tiempo también que no lo juego que lo jugué así que no te sabría decir porque este año es de 2013 como pasa el tiempo es que yo lo jugué casi casi de salida así que nada y nos vamos con el último título que queréis que diga a mí este juego me encantó por cierto me compré la edición de coleccionista en su época para Xbox 360 por si acaso alguna vez veis la mascarita de cómo se llama del Castlevania es por eso ¿vale? me compré la edición de coleccionista el día de salida porque me volví muy loco ¿no? pero bueno este Castlevania Lords of Shadow Ultimate Edition ¿vale? pues nada de los chicos de Mercury Steam ¿vale? y nada si no lo habéis jugado que queréis que os diga a un precio de vergüenza irrisorio y también te digo esto este trailer no le hace justicia porque diría es que se ve mejor o sea claro a día de hoy yo diría que se ve mejor que en estas imágenes ¿no? porque esto está como con los gráficos de consola ¿no? y al final pero bueno da igual aquí ya a lo mejor me estoy viniendo arriba pero un juego que personalmente para mí también ha envejecido muy muy bien también es de la época de Xbox 360 es que yo como soy un señor mayor yo la época de Xbox 360 los gráficos de la época de Xbox 360 y PlayStation 3 digo Xbox 360 porque es la que más mame en su momento ¿no? PlayStation 3 jugué menos pero bueno que no me no me suenan raros no me parecen raros sobre todo me parecen raros sobre todo cuando los veo en 4 tercios ¿no? pero bueno como los juegos de PC pues afortunadamente pues esos problemas no tenemos pero pues ya está ¿no? a los 3 por ejemplo me parece súper raro jugarlos porque los veo en 4 tercios no sé si se puede poner en 16.9 la última vez que lo conecté que lo jugué con mi cuñazo un montón de tiempo ¿no? por echar un rato y estaba en 4 tercios y me pareció un poco raro ¿no? pero son las únicas cosas ¿no? pero esta generación a mí me flipa ¿no? es una de mis generaciones favoritas ya lo sabéis también la generación posiblemente que yo más jugué y este juego lo recuerdo con muchísimo cariño y sinceramente estoy viendo ahora estas imágenes y me parecen espectaculares y sobre todo en una pantalla de 7 pulgadas como puede ser la de Stinder o la de la Surrogali o la de la Lenovo bueno la de Lenovo es de 8 pulgadas pero bueno en una pantalla de ese tipo pues creo que lucen realmente bien y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que haya sido de utilidad recordad abajo en la descripción tenéis todos los links tanto de los juegos gratuitos id a reclamarlo echadle un vistazo algunas veces te encuentras con alguna joya bastante curiosa Destiny bueno si lo estáis jugando perfecto pero ya sabéis que el tema de Windows ¿vale? que ahí no podéis jugarlo también con GeForce Now y ese tipo de cosas así que bueno ahí también lo tenéis y los links de los juegos de los juegos en oferta ya sabéis si compráis a través de mi link yo me llevo el porcentaje y estaría ayudando a la creación de contenido de este canal nos vemos en un nuevo vídeo chao